Hola compañeros, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos con la MT-07 La última fue con la MT-07 Y bueno, hoy lo que vamos a hacer sería la segunda prueba Sobre el escape que compré en Aliexpress, el chino, para la MT-07 Y vamos a hacer la prueba para que veáis que realmente no ha sucedido nada en todo el tiempo que lo tengo Y que todavía sigue funcionando y que sigue sonando así de bien Así es que, dentro, dentro y nos vemos ahora Bueno compañeros, pues como podéis ver, aquí tenemos la MT-07 Como ya sabréis que es la mía Y esto viene a ser el escape que pedí por el Aliexpress La verdad que mucha gente me preguntó por el enlace y tal, lo tenía en la descripción Pero bueno, se ve que como no cuadro demasiado en ese día Vamos a hacerlo otro vídeo para comentarlo, ¿vale? Este sería el escape que pedí por el Aliexpress Me salió sobre unos 130€, aunque me lo pararon en aduanas Y tuve que pagar unos 40€ de más Pero bueno, aquí lo tenemos Funciona de momento perfectamente He visto algunos que incluso se han pegado fuego y todo eso, ¿vale? El mío nada De momento lo llevo sobre unos 4 meses Y la gente me había dicho que si funcionaba bien y todo eso Pues ha hecho bastantes kilómetros conmigo y no le ha pasado nunca nada Y de momento las veces que me han parado tampoco me han denunciado con el DB Killer, ¿vale? Decir sí que es verdad que sin el DB Killer hace muchísimo ruido Porque a lo mejor el hierro no es del todo suyo perfecto o lo que sea Es más endeble y todo eso Y puede ser que a lo mejor suene un poco más arrasado Pero la verdad que de momento funciona muy bien Bueno compañeros, también quiero ponernos alguna trómica en plan por la noche Porque con este escape cuando va reduciendo y tal Va pegando unos pistonazos Entonces quería ponerlo para que viera ahí también lo que suele hacer, ¿vale? No sé, ahí Bueno compañeros, pues esto sería el escape El enlace lo tenéis en la descripción donde yo lo compré, ¿vale? Y salía sobre eso, sobre unos 136€ si no me equivoco, algo de eso así Más luego pues si te lo paran en la aduana Espero que no, pero bueno a mí me lo pararon Quería decir que lo llevo ya sobre unos 5000km Y de momento funciona perfectamente Y quería hacer una prueba de sonido con él Llevándolo aquí conectado a lo que es el micrófono, ¿vale? Ahora mismo no estaríamos con el micrófono de la cámara Estaríamos con un micrófono externo Y quería hacer el audio con ese micrófono Así que vamos a escucharlo ¿Vale? ¿Estáis escuchando, eh? Vamos a manejar tu vehicle Ya os he visto como dijo que se muera más rápido Espero que hayas escuchado esto, compañero Como veis, la verdad se escucha muy, muy, muy Y aquí he parado, no lo he escuchado todavía a pegarse carajo Pero cuando vamos en reduciendo lo que sería la velocidad, sí Así que voy a poneros una tomita ahora Para que veáis como va petardeando Pero aún así el chat queda súper duro Y nada, este vídeo es súper duro Pero lo quería decir que hay mucha gente que me había preguntado, ¿vale? Y así, totalmente no te digo nada Debe decir que sí, compañeros Es lo más barato que he encontrado Siento bueno Estuve visitando por ahí, formándome bastante Hablando con el chico de los kilómetros de la pieza Y la verdad me dio muy, 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 muy malo Me dijo que si alguna vez he pasado cualquier pieza Me aburaba dinero y todo eso Estuve hablando bastante con él Y al final le conseguí comprarlo Y es lo más económico Porque aquí, desde el tiempo No bajaba dinero Y entonces el 130 en cero Colectores y borras Bueno, compañeros Esto sería todo No hay que decirlo así en el cortito Pero quería decirlo Para que la gente que me ha estado preguntando Los comentarios y todo eso Que hay que hacer respuestas Yo he respetado que no me he decidido Porque ir uno a uno Me daba con 50 pesos Y no sé si lo podía hacer Y intentaba que no podía quedar bien Espero que os haya gustado el vídeo Y la comida que os haya puesto Bueno, no, que os haya gustado Porque la verdad Que hay que hacer unos citarrazos buenos Y yo he parado no sé hacerlos Pero reduciendo el citaro Espero que os haya gustado el vídeo Se hacía así Que me queden a empezar el chico Que me gustan Y luego aquí abajo Si no los hay Nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 Chau